saludos amigas amigos de qué belleza de oferta nos encontramos una vez más y hoy le estoy grabando así con la activación de cámara porque quiero hacer una transacción junto con ustedes quiero dejarles saber que aquí en la aplicación de ayuda vamos a tener un buenísimo en lo que es lips todo lo que sea lips tenemos un reembolso de tres dólares en la aplicación de y vota que todo lo que es foundations y todo lo que sea ojos va a tener un cash pack de tres dólares incluyendo las sombras que vamos a estar haciendo miren esto afecta de internet de cbs dice al comprar 12 en el reloj cosmetic usted va a obtener 5 d el mío de extra box y que es seis límites de seis veces lo explique ahorita sea usted compra 12 recibe 5 usted compra 24 recibes este recibes contra 36 etcétera hasta un máximo de 6 yo lo que voy a estar haciendo que estoy haciendo la matemática de cómo va a quedar me la oferta yo me quiero llevar tres ofertas de estas con cuatro artículos para que hay vota me me dé mi cash pack miren lo primero que me voy a estar llevando es este este delineador de la nueva línea de software software perdón con los costos de 9 49 voy a sacar mi tableta y hacer las matemáticas ok vamos por aquí vamos a llevarnos yo quiero gastar 40 dólares porque yo tengo dos cupones de 6 dólares en la compra de 20 en productos de revlon vamos a activar la cámara nuevamente miren esto vamos aquí a verificar esto cuesta 9 49 nos vamos a llevar este artículo por nueve dólares con 49 santavos aquí tenemos 31 dólares con 47 centavos entonces nos vamos a ir por el área del lipsticks y nos vamos a llevar un lipstick de estos o un delineador de estos esto en lo personal no me gusta usted le deja lo que más le parezca a mí me gustan estos lipstick pero casi nunca cupone o delineadores así que me voy a estar llevando un delineador de estos me voy a llevar este pink y el precio el precio donde estará bueno hay que llevarlo a la cajita roja para saber qué precio tiene mientras tanto voy a enseñarles a lo que llegamos a la cajita roja voy a mostrarles cómo usted puede verificar si los artículos que usted tiene a la mano o lo que usted este es el reembolso que le estoy hablando ven dos dólares por lips cosmetic tres dólares por hay con metic y tres dólares por el foundation cosmetic entonces miren vamos a decir que primero el precio de este delineador está para 11 49 pues ese es el mismo que no nos vamos a llevar porque no sube la compra vamos a coger lipstick de 9 dólares